Tango Arilero Que tu te apiade de mi Yo te arrogarle a los santos Que tu calmes mi sufrir Tango Arilero Empieza a tocar pa mi Por favor Tango Arilero Suene el cuero para mi Tango Arilero Que suene tu tamborí 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 Que suene tu tamborí Mamá buena yo te sigo cantando Desde el día en que te vi ¡Viste! ¡Viste! ¡Ay, mamá! ¡Viste! 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 Yo le canto a Chaco y también a Lucubi Ah, morilero, que suene todo a morir Que yo no sé que de dónde vengo La cosa se está poniendo buena Sigo cantando pa' ti Voy a mirar vos, amorilero Ah, morilero, que suene todo a morir Ah, la, 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 la Amorilero, que sigo cantando pa' ti Ah, morilero, que suene todo a morir Pero que suene todo a morir Suena el cuero para mí Ah, morilero, que suene todo a morir Ah, morilero, que suene todo a morir